La Iglesia Católica Hoy 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 Pues estoy muy bien, muy agradecido con Dios precisamente por lo que usted ha mencionado. Ya he concluido mi formación académica en cuanto a la formación al sacerdocio y próximamente, cuando Dios quiera, cuando el obispo desee y cuando el rector diga, seré ordenado diácono. Muy bien, pues vea bienvenido a esta nuestra casa, Pulso Sur. Y Cobadón, a más medio le va la más cordial bienvenida. Decíamos que este proceso de retiro espiritual y todas esas cosas le ayuden a discernir y a dar la oportunidad de esa convicción de decirle sí a nuestro gran hermano Jesús como ministro y así podamos enriquecer la Iglesia Católica. Pues hoy vamos a hablar de un tema bien hermoso, bien bonito, que se llama el ciclo litúrgico. Y al mismo tiempo hablaremos en particular de un tema que es candente, el Adviento. Para poder nosotros vincular este proceso, tenemos que hacer la Lectio Brevis. ¿Se acuerdan que es tan importante? Bueno, pues la Lectio Brevis trata de lo siguiente. Recuerda que hablamos de un resumen de todo lo que hemos estudiado desde el inicio de la creación cuando Dios dijo, es tanto el amor que le tengo al mundo, que le hago al mundo en una serie de orden y disciplina, primero crea A, luego crea B, C y luego manifiesta su obra perfecta, como es la creación del hombre a su imagen y semejanza y le da a la mujer como su compañera de vida. Hay todo un proceso de empatía. Hay un antropomorfismo que maneja a Dios en cuanto que camina por el paisaje y goza de la presencia amorosa de él. Y entonces resulta que hay el vínculo negativo, como es el pecado, el alejamiento y nosotros herederos de ese pecado de origen. Luego hablamos también de lo que es Abraham, nuestro padre en la fe y experimentamos todas unas pruebas para poder decir, creo. Y entonces llega Moisés, el rescatado de las aguas, el que fue adoptado por la familia faraona y que fue gobernando a Egipto. Y él recibe el llamado de nuestro señor para poder guiar al resto fiel al pueblo privilegiado, que el mana leche y miel, que es Canaán. Y él, dejando el confort del gran faraón, se convierte en el líder de un pueblo. Y Moisés nos enseña el camino junto con Arón y así manifestamos el santo Santorum y luego hablamos de lo que es el famoso Arón, con la barra, con el palo, con el bastón de mando que están protegidos en el arca de la alianza. De allá vienen los grandes profetas, Isaías, Jeremías, todos hombres sacados del pueblo para poder guiar a este su pueblo. Y los va preparando con el último gran profeta, Juan el Bautista. Y entonces él, desde el seno de su madre, es visitado por la Virgen María embarazada. Y ahí viene el famoso glorificado. Nace Jesús, se manifiesta la epifanía con la presencia de los tres santos reyes magos y Jesús crece en gracia y fortaleza cuando se da las famosas bodas de Canaán. Y hagan lo que él les diga. Recuerden, madre, ¿por qué estás diciendo, si todavía no es mi tiempo? Yo no sé, yo no he dicho nada, tan solo obedézcanlo. ¡Oh sorpresa que se llevan en la vida pública de Jesús en esa consecución de milagros y obras! No les gusta a mucha gente, en particular a los sumos sacerdotes, que hacen que lo crucifiquen por Poncio Pilato. Y él dijo, yo me lavo las manos porque esto no es de mi incumbencia. Que caiga sobre nosotros y nuestras futuras generaciones el castigo pertinente. Por lo tanto, Jesús muere en la cruz, resucita y nos da vida eterna. Durante cuarenta días camina por el pueblo mostrando sus huellas y su costado. El camino de Maús y entonces ascende al cielo. Y luego diez días posteriores, que son cuarenta más diez, el Pentecostés, manda al Espíritu Santo y entonces allá tenemos la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego hicimos una recapitulación maravillosa y extraordinaria. La lección no brevis ha terminado. Hoy hablaremos con el seminarista, porque así se les llama a estos jóvenes que están en ese proceso de haber recibido ya el Ministerio de Electorado y del Acolitado y están a la espera de recibir el Diaconado. ¿Cómo ha estado, joven seminarista licenciado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí viviendo precisamente el tiempo de Adviento. Y qué mejor con esa lección brevis que la podemos nosotros ahora asimilar y comparar con el ciclo litúrgico. ¿Qué le parece? Oiga, magnífico. Me gustaría, antes de que podamos ahondar sobre el asunto, ¿qué siente usted el que le hayan hasta hoy señalado que el próximo nueve de enero será usted ordenado diácono? Bueno, en principio, esa noticia que usted le está mencionando, yo todavía, como le mencioné, que Dios quiera, que el obispo desee y que el rector diga. Si el rector ya dijo, yo con mucho gusto lo acepto. Estoy disponible para lo que Dios quiera. Qué bonito y qué maravilloso es cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener personas que están entregadas en cuerpo y en alma. Porque tú tienes que ser consciente de que tienes el abandono hacia lo que la iglesia determine, vivir la pobreza también y la castidad. Por lo tanto, esas cosas tienen que ser norma en tu vida. Así es. ¿Verdad? Bueno, ¿qué tal es el ciclo litúrgico para toda la gente que nos escucha amablemente? ¿Por qué le llaman ciclo litúrgico? ¿Cómo se divide? Etcétera. Bueno, hablando del ciclo litúrgico, podemos nosotros aprovechar la Lectio Brevis, donde cada uno de nosotros hablábamos de la historia de la salvación. Pero ahora podemos hablar de la historia de nuestra salvación. Porque durante el ciclo litúrgico, nosotros meditamos los misterios de nuestra salvación. En primer momento, vemos nosotros el tiempo de adviento. Posteriormente, después de ese tiempo de adviento, que es tiempo de espera, vamos viviendo lo que es la Navidad. De ahí, después de meditar un poco cerca de la Navidad y contemplar los misterios de la encarnación, viene el tiempo ordinario breve, el cual es un tiempo en el cual debemos de reflexionar los misterios de la salvación, pero ahora en nuestra vida ordinaria, no en estos tiempos fuertes. De ahí nos prepara un tiempo fuerte, que es el tiempo de cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. Y ese tiempo de cuaresma, recordemos, es tiempo de preparación, tiempo de arrepentimiento, tiempo de ir corrigiendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene un tiempo fuerte, que es la Semana Mayor, en especial el Trido Pascual. Todo esto que le estoy mencionando, que ya se mencionó también en la Lectio Brevis, nos prepara para vivir posteriormente la Pascua. Después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, viene otro tiempo ordinario, el cual nos vuelve a ayudar a nosotros a meditar los misterios de nuestra salvación en nuestra vida ordinaria. Y ojo, todo esto nos va llevando poco a poco, paso a paso, hasta la gran fiesta que es Cristo Rey del Universo. Que en realidad, si nosotros lo meditamos así, desde su inicio hasta su fin, resulta que es nuestro examen final. Es a lo que nosotros nos prepara Dios desde que nacemos. Es decir, vamos a hacer una reflexión y una comparación del ciclo litúrgico con nuestra propia vida. Tiempo de adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación. Resulta que es el tiempo del cual podemos asemejarlo a lo que vive mamá y papá, cuando tú y yo estamos en el vientre de nuestra madre. Como ellos están en espera, están en preparación, con esos preparativos de que comprar pañales, comprar esto, comprar aquello, ver todo donde uno va a estar. Posteriormente viene la Navidad, cuando nosotros nacemos. Y llega una gran fiesta de un nuevo ser querido. De ahí podemos vivir también y reflexionarlo, como es el siguiente momento, que es el tiempo ordinario, cuando nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a dar nuestros primeros pasos, comenzamos a relacionarnos con los demás, comenzamos a conocer a las personas, a decir papá, a decir mamá, a caminar. Y es ese tiempo corto, tiempo ordinario, que lo podemos relacionar con nuestra propia vida. Llega un momento en nuestra adolescencia, donde ahora nos debemos de preparar para un acontecimiento grande. Y es por eso que comenzamos con una preparación. El tiempo de cuaresma lo podemos relacionar cuando entramos al catecismo y comenzamos a reflexionar los misterios de nuestra salvación. De ahí, si recordamos, viene el tiempo grande, la fiesta más grande, que es el trido pascual, y que en realidad nosotros lo podemos relacionar en estos momentos también con el acontecimiento grande cuando nos encontramos con Cristo y tenemos una relación personal con Cristo al recibirlo en la Sagrada Eucaristía. De ahí, comenzamos a vivir esta fiesta de Pascua después de recibir a Cristo. Y nos va preparando y nos va dando pautas para luego encontrarnos con la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es precisamente el Espíritu Santo. Y es cuando vivimos también Pentecostés en nuestra propia vida. De ahí vamos creciendo y vamos caminando hasta que un día Dios nos llame a su presencia y nos haga el examen final sobre quién ha reinado en nuestra vida. Es decir, Cristo, Rey del Universo. Y no le vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Tú has reinado, Tú eres el Rey de nuestra vida. Con palabras, sino a través del amor que nosotros expresamos a lo largo de nuestra vida. Cabe mencionar también que el tiempo de Navidad concluye con el bautismo del Señor y que podemos también relacionarlo cuando nosotros recibimos el bautismo y comenzamos a ser hijos de Dios e inicia ese tiempo ordinario. Así de sencillo podemos nosotros reflexionar el ciclo litúrgico con nuestra propia vida. Parece increíble cómo nosotros tenemos que descubrir que los ciclos litúrgicos van llevándonos a una historia de salvación. Es extraordinario esos dos tiempos que son el Adviento y que son la cuaresma como parte enriquecedora. Ese introyito, es decir, esa reflexión hacia adentro, indudablemente que tiene que ser vista como una experiencia de fe porque es cuando te das cuenta cuáles son tus avances y cuáles son tus limitaciones. Si tú te quedas afianzado en tus limitaciones, pues te das cuenta que cualquier piedra puede ser obstáculo para tu camino. Pero si tú te afianzas en tus éxitos, cualquier éxito te puede llevar a más éxito. ¿Cuál es para usted la experiencia de esos retiros espirituales que durante muchos años seguramente también yo llevé y que nos pulíamos en rezar rosarios, en hacer actos de reflexión? ¿Cómo experimenta ese proceso de conversión, de esa metanoía, de ese cambiar tu corazón de piedra a un corazón de carne? Bueno, pues lo podemos reflexionar desde las mismas lecturas del domingo que acabamos de vivir, el cual nos invita durante esta semana precisamente a la conversión. Nos invita a reflexionar y nos invita a reflexionar desde un personaje muy particular, San Juan Bautista, y el cual nos dice, enderecen los senderos del Señor, enderecen sus caminos. Y es precisamente ese reflexionar yo, ¿cómo he caminado? ¿He caminado derecho? ¿He caminado en la dirección que debo de caminar? ¿O me ha distraído alguna u otra cosa en mi caminar? ¿Me he desviado del camino? ¿He retrocedido? ¿He tomado una dirección equivocada? Y todo eso me ayuda a reflexionar cómo y hacia dónde debo de dirigirme. Precisamente es la lectura del evangelio del domingo que acabamos de vivir, segundo domingo de Adviento. Pero otra cosa, lo podemos reflexionar desde el mismo personaje de Juan Bautista, porque él dice desde su propia persona, dice, viene uno detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle la cordea de su sandalia. Fíjense, utiliza y da a conocer precisamente su humildad, su sencillez, reconoce su identidad. No les dice a los demás solamente raza de víboras, conviértanse, porque yo soy el primo del Señor, yo soy su primo, y miren, soy de la misma raza que él. No, dice, viene uno detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle su correa, de sus sandalias. En otras palabras, sabe quién es Dios y reconoce quién es él y cuál es la misión para la cual nació. Y precisamente, en los retiros, eso es lo que nos ayuda a ir reflexionando. Es decir, todas las reflexiones que se nos van dando, todas las pautas que se nos van brindando, todas las citas bíblicas que se nos van facilitando, nos van ayudando a cada uno de nosotros a mirarnos delante de la palabra de Dios como un espejo. Es decir, ver la palabra de Dios como ese espejo que nos permite reflejarnos y ver si nuestro rostro refleja el rostro de Cristo. Ver si nuestro rostro está deformado o bien nuestro rostro está acorde al plan de Dios, ese rostro que recibimos desde nuestro bautismo. Además, nos permite ver cuál es la mancha, como cualquier espejo. Nos permite ver cuando tenemos un grano, nos permite ver cuando tenemos una cicatriz, una mancha de lodo o alguna cosa, pues resulta que ya sabemos dónde vamos a tratar, dónde vamos a limpiar, dónde vamos a darle algún tratamiento, algún medicamento. Lo mismo sucede con los retiros. La misma palabra de Dios sirve como ese espejo y nos permite ver cuáles son las cosas que debemos de ir corrigiendo en nuestra vida, dónde hay más daño, dónde hay alguna fisura, dónde es algo que con algún acto sencillo podemos ir superando, podemos ir mejorando. Es precisamente de esa manera que vamos viviendo los tiempos de los retiros. Sí, es verdad. Es esencialmente importante que te prepares a entrar al retiro. Porque no solo es hacer mucho silencio. No se trata solo de decir es que yo voy a aprender a perdonarme para perdonar a los demás. O voy a analizar cómo está mi vida y cambiándola voy a poder descubrir. Hay que entrar con una actitud de conversión todos los días de tu vida. Porque te estás formando día a día. En primer lugar, por tu vocación bautismal, que es sacerdote, profeta y rey. Y de dónde puedes abrevar, pues indudablemente de las Sagradas Escrituras. Algo que me gustaría que podamos ahondar para que la amable gente que nos escuche y nos mira y que nos lo ha pedido, es que podamos hablar un poco de dónde sale la idea de hacer un pequeño círculo con velas y que le llaman, pues de muchas maneras. Yo no quiero darle un nombre porque luego pueden decir es que así se le dice. Mejor es, vamos a colocar una vela por la primera semana de Adviento, otra vela por la segunda, tercera y cuarta. Los colores vienen y van. ¿Qué es lo que nos debe de importar? Siempre he dicho que no hay que ver el signo, hay que ver el símbolo. Hay que ver qué es lo que a mí me va a cambiar. ¿Podrían ayudarme con ello, por favor? Claro que sí. Hablando de ese signo, el cual es un círculo, precisamente nos va recordando que un círculo no tiene ni principio, tampoco tiene fin, y nos da a conocer o nos representa ese símbolo, un signo importante, nos da a conocer el amor que Dios nos tiene. Es decir, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que va más allá de lo que nosotros somos. Y el ponerle unas velas, podemos reflexionarlo desde nuestra propia vida, desde nuestra propia persona, que esas velas podemos ser ustedes y yo, puede ser nuestra propia familia. ¿Cómo se va consumiendo en la presencia de Dios? ¿Cómo se va consumiendo en el amor que Dios nos tiene? ¿Y cómo se va consumiendo en la vida que Dios nos da? De manera que podemos reflexionar que esas velas que están dentro de ese círculo son cada uno de nosotros, somos nosotros, nuestra propia vida que se consume en Dios. Pero al mismo tiempo, ese consumir resulta que alumbra y puede estar alumbrando a los que están a nuestro alrededor. Así como nos alumbra Dios, nosotros podemos ir alumbrando. Si nosotros podemos reflexionar también que son cuatro semanas, son cuatro domingos, son cuatro velas que van alrededor y hay una vela que muchas veces en algunos lugares se pone en el centro que simboliza la luz de Cristo, porque Cristo es luz del mundo y es la luz que debe de iluminar nuestra vida. Pero algo interesante, cómo la iglesia ha tomado y ha asumido este signo, es precisamente que en Europa, antes de que existiera la energía eléctrica que nosotros podemos ver, resulta que en tiempos de invierno, pues las familias se alumbraban precisamente con velas, veladoras, con lámparas de aceite y con sus fogatas, con todo aquello que les permita calentar su vida, su hogar, pero al mismo tiempo con la esperanza de que llegara el momento del verano, de que llegara el momento de la primavera, de que llegara el momento en el cual ellos podían salir de los hogares y eso pues la iglesia lo asumió y tomó ese signo de esa espera a la luz de las velas como ese signo que nosotros ahora esperamos a Dios a través de esta luz de las velas reconociendo que es Dios quien ilumina nuestra vida, que es Dios quien hace todo por cada uno de nosotros y en ese círculo también no solamente están las velas, está el color verde que es símbolo de vida, de esperanza y también hay unos moños muchas veces color rojo de varios colores, esferas, alguien le pone algunos adornitos más, luces, con la intención de dar a conocer que también es un tiempo de alegría, tiempo de esperanza, tiempo de sorpresas que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué te parecería que hagamos una interpretación de las vírgenes prudentes a las que se les apagaba la pequeña veladora que tenían y a las prudentes que lo conservaban? a mí siempre me daba mucha gracia ese momento cuando el Padre nos decía seamos como las vírgenes prudentes, yo decía ¡ay Dios! o sea, como que hacemos un paralelismo así medio raro, pero todo, todo tiene un significado y todo ayuda a que puedas tener ese corazón que va elevándose al cielo. no te olvides que los humearios, que el incensario, que las velas producen un humo que va hacia arriba por la ley de la gravedad, nadie lo niega, pero que también eso va arriba llevando nuestra oración. ¿Sabes? una cosa, no hay algo más bello, maravilloso, extraordinario, estupendo y más miles de cosas por decir como que orando y con la mata dando porque hay que importante decirlo el joven seminarista pues está haciendo su proceso de espera pero sigue trabajando en su pastoral vocacional y ayudando al Padre Mario y ayudando a los seminaristas y sigue en la actividad no creas que ya está en reposo, no, va a estar en reposo después de Navidad cuando se dedique a tiempo completo al momento de la reflexión al momento de su introyito para saber si sí o no y luego hay un momento en que su director espiritual va a decirle ¿y entonces qué? ¿sí o no? pues sí, ok, pues vamos le busca un padrino que le pone la estola de lado siempre para aplicar al corazón y le pone la casulla que es así medio restringida y ya usa los mantos sagrados porque él va también a recibir así como el verdadero niño Dios ha nacido él también va a nacer como diácono en esos días en esos días de Pascua ¿qué más podemos nosotros reconocer en este tiempo de Adviento? ¿qué significa tiempo de de sufrir? ¿tiempo de llorar? ¿es un tiempo de y dices tú que de alegría también? ¿qué es lo que percibes en las Sagradas Escrituras con referencia a ese tiempo de preparación a la venida de nuestro Señor? podemos reflexionar desde unos personajes de una manera especial del libro del profeta Isaías observen y escuchen con atención lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 1 dice el pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande los que habitaban en lo oscuro país de muerte fueron iluminados en otras palabras este tiempo de adviento como ya mencionamos es un tiempo de alegría tiempo de esperanza tiempo de preparación porque nosotros viviendo en esta sociedad en la cual nos encontramos con dificultades con aflicciones con momentos difíciles pero que también momentos alegres momentos de éxito es un lugar donde podemos decir hay momentos de oscuridad hay momentos de dificultad y es Dios quien se hace uno como nosotros y que viene dándonos esa luz dice Juan capítulo 1 versículo 1 y siguientes en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios todo fue creado por él y nada llegó a ser sin él y luego todo tenía vida en él y la vida era luz es decir es Dios quien viene a nuestro encuentro pero debemos de irnos preparando para que nosotros lo recibamos es por eso que en este tiempo además de ser alegría de esperanza también es un tiempo de preparación porque si nosotros leemos en el evangelio según San Juan en el capítulo 1 versículo número 11 fíjense cómo dice dice vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron entonces se trata de que no basta con estar celebrando tienes que prepararte para que lo puedas reconocer es por eso que es necesario que cada uno de nosotros reflexionemos porque debemos de tener abiertos nuestros ojos pero no solo los ojos así físicos no solo nuestro sentido sino todo nuestro ser para que ante las cosas que nos presente el mundo no nos deslumbremos y podamos reconocer lo que realmente nos va a hacer feliz hay muchas cosas que el mundo nos ofrece nos propone y nos dice con esto tú vas a ser feliz pero Dios que viene a nuestro encuentro nos invita a reconocer la verdadera felicidad porque si seguimos leyendo Juan capítulo 1 ahora el versículo 12 dice pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios la sagrada liturgia nos invita entonces a ir preparando nuestra vida nuestra familia todo nuestro ser a través de cuatro personajes primer personaje que meditamos durante estos cuatro cuatro domingos cuatro semanas es el profeta Isaías porque siendo uno de los grandes profetas resulta que es el que habla más de la personalidad de Jesús de las cualidades de las características de Jesús de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros otro personaje es el profeta como ya mencionó el doctor Mahfoud es San Juan Bautista el cual el día de hoy en la sagrada liturgia se va a reflexionar el domingo se reflexionó y toda esta semana vamos en esa intención de la conversión a través de este personaje como él dice yo soy la voz que clama en el desierto enderecen los senderos del Señor entonces es una invitación para que a través de este personaje nosotros podamos reflexionar y aceptar a Jesús en nuestra vida el tercer personaje a reflexionar con el cual nos podemos dejar guiar y dejar conducir es la Virgen María y es la tercera semana el tercer domingo que es el gaudete que es la alegría que es el momento de júbilo en el cual podemos nosotros ver a este personaje que es nuestra Madre María Santísima como ella también se prepara pero se prepara en el servicio como ya lo decía el doctor Mahfoud es decir no basta con ah si voy a esperar y no hago nada sino la Virgen María nos da el ejemplo como sirve a su prima santa Isabel la Virgen María nos muestra el camino de la verdadera espera en el Señor y el cuarto personaje que debemos de reflexionar que es en la cuarta semana como Dios da el anuncio de que a la Virgen María y a San José de que es ya van a ser el Señor es precisamente San José que en ese silencio que se da también él se prepara para ser el padre adoptivo del Señor para recibir a Jesús a Dios Todopoderoso en su hogar como su huésped como alguien a quien debe de cuidar imagínense si San José fuera uno de nosotros que le hubiera dicho a la Virgen María a ver dime quien es ese Espíritu Santo que te dejó así ya ahora esperando un hijo sin embargo pues Dios envió a un ángel y San José reflexiona y acepta la voluntad de Dios y recibe a Jesús en su familia pues es otro personaje que debemos de reflexionar nosotros en este tiempo tiempo de Adviento tiempo de espera tiempo de preparación porque Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice Jesús dice San Juan Bautista perdón San Juan Evangelista mira que estoy a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz entraré en su casa y comeré con él y él conmigo muchas gracias es indudable que tenemos la oportunidad de poder convertirnos y creer en el Evangelio ¿qué significa? significa que tenemos la capacidad de la buena noticia de salvación acuérdense ustedes cuando hablamos de la interpretación del Sirio Pascual él es el principio y el fin es el alfa y el omega y luego se rodea con los clavos de incienso para poder señalar en la cruz como nuestro árbol de vida y ponen el año litúrgico para poder simbolizar y prenden la vela y mirad el árbol de la cruz él nos ilumina y ahí se comienza a difundir todas las iglesias oscuras y solo es con las veladoras y es así tan importante este licenciado joven seminarista cuando decimos porque cuando tú escuchas que dicen es que nadie prende una vela en el candelabro para ponerla bajo la mesa o sea cuando tú escuchas esto en una primera instancia dices tú ¿de qué estarán hablando? o sea ¿qué significa? pues no es otra cosa que la predeterminación de Cristo luz del mundo y que se consume por ti y que te quiero yo comentar que yo asisto a la novena de San Judas Tadeo no fallo asisto a las novenas del divino niño y también a las de la Virgen de Guadalupe y llevo mi veladora tres para poder darle una a mi hija Fuzda una a mi hijo Mafud y la otra para Pilar y yo porque somos una sola cosa no somos cuatro somos tres en casa Pilar y yo con todo respeto perdón mi hijo mi hija Pilar y yo somos tres en la familia ¿cuántos somos tres? le digo o sea mis dos hijos Pilar y yo y digo pero ¿cómo Mafud? es que Pilar y tú son espérate vamos a aclararlo dice la Sagrada Escritura que somos una sola carne porque mira aquí está la aquí está la prueba aquí está la alianza entonces nosotros necesitamos considerar que la alianza te da a ti compromiso es lo mismo que tú vas a tener va a ser tu alianza tu compromiso de y públicamente padrino da testimonio de ti o sea en ese momento eres como un niño eres un neonato y el obispo y el obispo le va a preguntar a tu padrino ¿él es digno de ser parte del orden clerical? si es digno contesta el otro y genéricamente es el rector el que da la voz es Octavio va a tener que decirlo el padre Octavio me imagino no lo sé volvamos al padre Ángel pero bueno recuerda aquellas épocas donde se hacía los cantos sacerdotales así con todas las gracias del mundo ojalá que déjanos esa oportunidad de hacer que te graben el momento de la ordenación diaconal para que luego los lo pases hay aquí en el link y yo luego se lo multiplico a los amigos ¿no? si claro que bueno pues es para mí un gusto de veras el que tengamos la oportunidad ¿qué es qué reflexión te gustaría darnos como parte de colofón de esta oportunidad de tener con tanta gente que nos escucha? podemos aprovechar nosotros que en este tiempo de Adviento no solamente es recordar el Adviento histórico es decir la espera histórica de que Jesús nació hace aproximadamente dos mil años en el portal de Bené y que su madre la Virgen María y su padre San José y que los pastores lo reconocieron y fueron a decir que él es el verdadero Dios sino que también nos prepara al momento de la segunda venida del Señor lo que se le llama Adviento escatológico para que cada uno de nosotros sigamos preparándonos día con día y por último también está el Adviento que se le llama Mistagógico el cual pues es reconocer a Dios que se hace presente a cada instante a cada momento a través de cada una de las personas los invito entonces a que reflexionemos siempre como Dios se hace presente en nuestra propia vida y en la vida de los demás muchas gracias joven seminarista casi padre diácono fíjense ustedes que es importante hacer un pequeño momento por un comentario que me mandaron de manera personal sobre el asunto de un cierto ministro que está diciendo que nosotros los católicos vivimos engañados porque Jesús ni nació en estos días ni nada ¿no? en primer lugar hay que aclarar que los tiempos históricos de nuestro Señor no son los tiempos que se dan en los ciclos litúrgicos porque no es ir concatenando no es que hay que ir buscando de donde nació Jesús cuál es su papá cuál es su abuelo su abuelo su abuelo genealógico se tiene que hacer para comprobar el linaje de David no por favor no se trata de eso ustedes saben que los acontecimientos de Judea de Jerusalén de la Pascua se dan en una época y se dan en un acontecimiento ahora que por determinación eclesial recuerden que todo el sacrosanto momento con el famosísimo emperador convertido en Teodosio el Grande en el año 313 pues todos los pueblos conducen a Roma y había una gran festividad que era el sol naciente era pagano y se pone el nacimiento de Jesús como el verdadero sol naciente y ese pequeño pastor lo han multiplicado y me lo mandan yo dije lo voy a comentar en nuestro programa la iglesia católica brevemente tampoco se trata de denostar a nadie aquí no tratamos de lastimar ni una imagen ni tampoco de acá no es contexto político acá es amor respeto crecer y multiplicados como dice nuestro compromiso en la alianza matrimonial es decir el amor conyugal y los hijos bueno pues como dicen se nos acabó el tiempo de veras que yo no sé para mí corre tan rápido que pues siempre me quedo muy satisfecho y feliz de haber platicado con tantos amigos y con tanta gente que nos hace el honor de acompañar antes que nada agradezco en todo lo que vale el apoyo del señor obispo prelado y del padre ángel estrella permitirle a el joven seminarista casi padre diácono Edwin el que Edwin Moguel el que pueda haber asistido con nosotros agradezco enormemente a la producción que siempre cuida todos los detalles agradezco a nuestro amigo dueño de esta empresa como no va más medios y canal pulso sur Ramón Aguilar y Sari Andrade gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a la tranquilidad de su espacio sobre todo por habernos sintonizado Dios les bendiga les protege les guarde se cuiden y vivamos en plenitud estos tiempos de la Virgen María de Guadalupe la paz esté con todos nosotros y también con nuestro espíritu hasta luego muchas gracias adiós hasta luego esta es una producción de Covadonga medios para Pulso Sur